¿Qué es la idea de la educación argentina? Una idea para la educación argentina es la de poner el eje de las políticas educativas en la inclusión en los aprendizajes, en lugar de ponerlas en su evaluación. Todas las evaluaciones muestran algo que nosotros ya sabemos. El principal factor asociado a los logros educativos es la condición social de origen de los estudiantes. No es el único, también enfrentamos brechas geográficas, diversidades lingüísticas y además albergamos en las aulas a los alumnos de la educación común, a los alumnos con discapacidad. Hasta ahora los docentes fueron formados para trabajar en aulas homogéneas. Sin embargo, la inclusión en los aprendizajes exige el trabajo con la diversidad, exige formar a los docentes desde una perspectiva y un enfoque hermenéutico reflexivo. El aplicacionismo es parte del problema, no la solución, porque cuanto más indiferencia a las diferencias que presentan los alumnos tienen los docentes, mayores son las brechas en los aprendizajes. La inclusión en los aprendizajes implica poner el eje de la política educativa en la formación de los docentes desde un enfoque hermenéutico reflexivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.